Estamos de regreso, macarrones, pirineos, negritos, alfajores, cupcakes, tartas, florentinas son algunas de las opciones que presenta Chocolate, que es un emprendimiento de dos hermanas ecuatorianas que se especializaron en gastronomía y en pastelería. Los invitamos a conocer sus creaciones a continuación. Irene y Cristina Monge son dos hermanas que comenzaron su carrera gastronómica en Argentina. Tuvieron la oportunidad de viajar a París en el 2007 a realizar pasantías, luego en el 2013 a hacer cursos cortos. En estos lugares fue donde se especializaron en dulces y postres, que hoy ofrecen en sus tres locales de Molde el Sol, Río Centro Entre Ríos y El Dorado. Tengo por ejemplo trufas, tenemos trufas, aparte una cajita que vienen 10 trufas, todas las trufas son variadas. Vienen trufas de coco con chocolate blanco, de chocolate con leche, de caramelo con sal y cacao tostado. Tenemos opciones también un poco distintas, de almendras caramelizadas, de pistacho. También por ejemplo tenemos una cajita que viene en 13 macarrons. Los macarrons son unos dulces típicos franceses y hay de pistacho, de frambuesas, de maracuyá, de nutella. Entonces uno puede dar una cajita de macarrons con varios sabores. También tenemos frutitas, que son las clásicas frutitas de maná, de la masa de los huevitos faltriquera. Tenemos mini tortitas, que uno puede dar una mini tortita de chocolate, de vainilla. Tenemos hartísimas opciones. De ahí si no también por ejemplo tenemos milhojas, tenemos cakes de banano, tenemos galletitas, orejitas de nutella. Tenemos hartísimas opciones para todos los gustos. Ellas consideran que la pasión por la pastelería, la mezcla de creatividad y los mejores ingredientes, la mayoría ecuatorianos, hacen que sus clientes al degustar sus creaciones, obtengan un momento de felicidad a costos muy variados. Estos detalles lo más lindo es que uno puede encontrar de todos los precios, desde un dólar hasta diez dólares. Chocolate atiende también bajo pedido para eventos grandes como matrimonios y cumpleaños.